Fofo Márquez responde contra Kareli Ruiz por acusarlo de no pagar la cuenta Fofo Márquez explotó contra las declaraciones de Kareli Ruiz quien aseguró que no pagó una elevada cuenta en un restaurante y que solo vive de la polémica el influencer se molestó y contestó con un video en el que mostró todos sus lujos aclarando que no es verdad lo que dice la modelo la polémica entre los creadores de contenido comenzó hace algunas semanas cuando se fueron de fiesta de acuerdo con Kareli Ruiz el joven no pagó la cuenta de 60 mil pesos y prefirió huir del lugar por lo que ella tuvo que desembolsar todo lo que el muchachito y sus amigos consumieron en su cuenta Fofo Márquez subió un video en el que contestó a las acusaciones de Kareli Ruiz y le dijo cito textual ay Kareli nomás te quemas tú por inventar tanta cosa sentenció el influencer quien también dijo no sabes ni qué inventarte te contradices tú sola la que vive de las polémicas eres tú ya no sabes ni qué inventar esto es un hobby para mí a diferencia de ti te contradices tú sola la colocó en un subtítulo del video Fofo Márquez quien concluyó el clip pidiéndole a Adela Micha que lo entrevistara para aclarar las cosas y mostrarle que nada de lo que dice Kareli es real ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!